¡Vean! ¡Aquí todos en los corporadores queremos el 3º año de sonido! ¡Vamos! ¿Quiénes bailar? ¿Quiénes pasión? ¿Quiénes rellenar? ¿Quiénes pasión? ¿Quiénes pasión? ¿Quiénes pasión? El Perió Mayor Todo lo que está, todo lo que está Todo lo que está, todo lo que está ¿Quiénes de subir? El Perió Mayor El Perió Mayor ¿Cómo dicen eso? El Perió Mayor El Perió Mayor Es para ti que no vamos a ganar El Perió Mayor El Perió Mayor El Perió Mayor Será por siempre tu felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el aplauso que ha venido a los lados! ¡Vean! ¡Tengo tu historia! Si tú quieres bailar, si tú quieres pasión, si tú quieres saludos, si tú quieres calor, el premio mayor, todo lo podrá, todo lo podrá, todo lo podrá. Si quieres en tu vida, el premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, es para ti te lo vas a ganar. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, es para ti te lo vas a ganar. Gracias tesoro que está aquí, mi vida, sea un malo, porque todos en nuestros corazones tenemos el premio mayor, tesoro. Si tú quieres amor, el premio mayor, si tú quieres gozar, el premio mayor, si tú quieres reír, el premio mayor, si Manuela quiere sentir. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, es para ti te lo vas a ganar. El premio mayor, el premio mayor, es para ti te lo vas a ganar. ¡Abrazos tesoro! ¡Ay, ya me dio calor, tesoro!